Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio ¡Uepa! Estoy cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso La vida de artista, vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan Bosco hasta Barranquilla Y desde Quito hasta Nueva York Apenas lleguemos, llamamos Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Marta, Daniel, Jerry, Villa, Mizar Tranquila, querida Martita Solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Y desde Quito hasta Nueva York Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rompia sin pensar en la cuenta Cómprate un vestido de Oscar de la Renta Tranquila, que ahí viene mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Si te gusta este video haz clic aquí Y si quieres suscribirte a nuestro canal Haz clic acá